La magia también es parte de los rituales para poder ingresar o ser bienvenidos a un pueblo. El maestro nos comparte su experiencia haciendo una semejanza a quien va a visitar a una casa y toca la puerta para saber si es bienvenido o no. Para ello, el danzante, muy temprano, previamente a la secuencia del alba, recorre las tierras del pueblo para realizar un pequeño pago y saber si es bienvenido. Según su expertise, sabe que la tierra es buena para realizar el ritual o no. Hace un pequeño pago con un poco de trago de la localidad y deja caer sus tijeras, las cuales se espera que ingresen en la tierra y se entierren de manera natural. En caso no suceda así, puede ser una señal de no ser bienvenido. Para tal caso, se vuelve a intentar, pero ya hay un precedente. También se distingue esta magia buena de la brujería o de la magia mala. Durante el acto performativo, en pleno contrapunteo, puede suceder algún imprevisto, como romperse una cuerda del violín, lo cual se alega que ha sido a causa de la brujería o la hechicería. Por esto es importante el rol del capataz, quien es escogido por el mayordomo del pueblo y quien ayuda al danza, al arpista y al violinista en su estadía y sus presentaciones en la fiesta. Asimismo, su rol también es velar y cuidar de ellos, puesto que si alguien realiza alguna brujería, es el capataz quien presenta los síntomas como dolores de estómago o dolores de cabeza. Los danzantes de tijera comparten el hecho de que las ceremonias rituales, como los pagos de la tierra, se realizan cada vez que visitan una localidad nueva, sobre todo cuando ésta se encuentra en época de fiesta. Es importante aclarar que las ceremonias rituales, como los pagos a la tierra, se realizan en contextos específicos y no exactamente cada vez que se va a danzar o a tener alguna presentación. En estos casos, la espiritualidad de la danza está presente en el cuerpo, la mente y el corazón de cada danzante y no es necesario hacer pagos o ceremonias de algún tipo para poder danzar frente a un público. Si bien muchos ensayos son individuales, cada quien con sus maestros, también se dan varios ensayos grupales como el que podemos apreciar en esta fuente audiovisual. Aquí participan personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, hasta personas de la tercera edad. Nos comentaron también que uno de los integrantes del grupo que estaba practicando ese día es una persona neurodiversa, que danza con mucha pasión junto al diverso grupo de integrantes. El tiempo que llevan practicando la danza también es variado dentro del grupo, pero el maestro siempre busca entrenarles con exigencia, para que se pongan a nivel que converse con los danzantes de niveles más avanzados. A lo largo de nuestro trabajo de campo, hubo una idea que resonó cada vez que conversábamos con los danzantes de tijeras y con el maestro Roberto Saire, y tiene que ver con el proceso de la liminalidad del que habla Turner. Lo que plantea los danzantes más avanzados y con más años de experiencia en la danza, como los maestros, es que una cosa es bailar y otra cosa es ser danzak. Este planteamiento expresa que hay personas dentro del mundo de la danza de tijeras que siempre van a estar en estado de liminalidad, en tanto no son amateos, pues conocen la danza y dominan los pasos y las coreografías, pero no van más allá, pues no construyen una espiritualidad hacia la danza, hacia la conexión que existe entre el ser danzak y la naturaleza. Para los maestros, el llegar a esta fase de ser danzak implica mucha dedicación, tiempo, exigencia, constancia, capacidad física, conexión espiritual, afinación de oído musical, costumbres prácticas y no abandono de la actividad de la danza.